días. Buenas tardes, buena noche, donde quiera que esté. Mi nombre es John Levy, analista político y comunicador. Gracias por estar aquí. Gracias por dar like. Gracias por compartir. Agradeciendo a todas las personas que siguen apoyando este contenido, suscribiéndose, comentando y darle like. Me asusté con esa vaina. Cada día llegamos a muchas más personas y todo es gracias al apoyo que recibimos de todos ustedes. Pueden ampliar estas y otras informaciones visitando johnlevy.com johnlevy.com las noticias como son. Señores, vamos a ver hoy las dos caras de una misma moneda. ¿Qué pasa cuando los delincuentes tienen poder adquisitivo, pueden pagar sus peajes y pueden trabajar impunemente? Al mismo tiempo vamos a ver un caso de unos porque lamentablemente tienen denuncias de que son gente que pertenecen al bajo mundo, que se dedican al atraco, a la sicariato, pero que por lo menos en ese momento tenemos la información que se produjeron los hechos. Estaban en su casa y sin ninguna orden, aparentemente cometieron un acto en donde supuestamente habrían ejecutado a un ciudadano. Vamos a estar viendo esto. Vamos a ver fotos en pantalla. Al mismo tiempo vamos a ir narrando esta situación. Y miren, por ejemplo, podemos ver aquí en donde un tal Coco, así es que se llama, tenemos la foto en pantalla, es el control absoluto. Tienen la foto ahí de San Cristóbal. Esta persona tiene una banda en donde él conjuntamente con su banda. Vamos a ir poniendo fotos en pantalla e incluso videos del caso. Tiene controlada o controlado a todo este sector. Usted se preguntará, oh, pero es una persona que está bajo perfil. No, como ustedes pueden ver aquí, es para este lado, como ustedes pueden ver aquí en la pantalla, es gente que anda fuertemente armada y no con cualquier cosa, con ACAS. Ese es un ACA 47. Lo mejor del todo caso es que después de este haber cometido acto de sicariato, después de este tener puntos de estupefacientes que tiene en azote a esta comunidad, después de este ni siquiera los niños, señores, poder ir a la escuela y estudiar de manera correcta, pues simplemente en complicidad con las autoridades le quieren dar su libertad. Estos son los periódicos digitales, porque ustedes saben que este tipo de noticias no se publican en periódicos tradicionales porque no dan like, no dan view, no le interesa a la gente. Lamentablemente en República Dominicana lo que si es de Tekashi lo cubren duran dos meses hablando. Yo ni me he preocupado hablar por Tekashi porque todo el mundo va a hablar de Tekashi. El primer día que pasó el hecho de Tekashi, a mí me mandaron lo que pasó. Yo subí un post ese día, puse en duda, entendí que eso era una novela, una película, como ellos acostumbran hacer, y solté eso porque yo no jodo con farándulas. Un día digo una cosa, pero yo no jodo con eso. Y mire cómo los medios le han dado Tekashi por Boca y Nari a todo el mundo, desde el día cero hasta hoy. Porque esas son de la vaina que dan view y like. Y la mayoría de los medios lo que están en esa vaina. Nosotros no somos como la mayoría. Nosotros no estamos en esa vaina de esa charlatanería. Aquí hablamos de cosas serias. Pero hablando de cosas serias, ustedes pueden ver en pantalla donde esta persona lo dice específicamente, lo podemos ver aquí, en donde dice, usted lo puede ver a mi mano izquierda, yo lo voy a estar viendo a la derecha, que Coco es el dueño de una banda muy peligrosa, muy, muy, muy peligrosa en San Cristóbal. Al mismo tiempo vamos a mostrar ahora, vamos a ir a mi Instagram, en donde yo compartí un video. Vamos a ver mi Instagram en pantalla, en donde yo compartí un video, lo tengo guardado por aquí, en donde se puede escuchar el modus operandi de estos muchachos, de esta gente. Al mismo tiempo vamos a hablar del otro caso, pero vamos a ver. Este es el Coco. Incluso estos para amedrentar van a las escuelas. Ahí están las. Usted está viendo en pantalla los que vieron recientemente. Escuche esto. Eso es en las escuelas, señores. En las escuelas, esas bandas se manejan así. Ni siquiera en las escuelas van afuera, venden sus estupefacientes, amedrentan, amenazan y la policía, nada. Todo lo contrario. Tengo entendido que el tal Coco está como Pedro por su casa. Lo agarraron, lograron ficharlo. Tiene múltiples fichas, pero de todos modos al final este logra salirse con la suya. ¿Por qué? Porque tiene poder adquisitivo. Al mismo tiempo vamos a hablar de este caso, de esta denuncia, de este comandante Capotillo, en donde, según la denuncia de este caballero, de este señor, habrían ejecutado a un compañero de él. Y vamos a escuchar cómo sucedió este caso. Porque esta papa está caliente. Vamos a escuchar lo primero a él. Me detuvieron el lunes a las 9 de la mañana. ¿Usted me entiende? Lunes 17. 16, perdón. Me detuvieron con el hijo de ella, que hoy en día está muerto. ¿Usted me entiende? Por manos de la Policía Nacional. ¿Usted me entiende? Le voy a decir nombre. ¿Usted me entiende? Porque le temo por mi vida. ¿Usted me entiende? Porque como le pasó al hijo de ella, me puede pasar a mí, le puede pasar a él, y le puede pasar a cualquiera, porque fue, no fue que lo mataron, fue que lo ejecutaron. ¿Usted me entiende? Fue una ejecución. Porque a nosotros nos agarraron vivo. ¿Usted me entiende? A nosotros nos agarraron vivo a los 6, porque no fue a los 3. A nosotros nos sacaron a 6 personas de una casa, de una casa sin una orden, sin un papel, sin un fiscal. ¿Usted me entiende? Y nos sacaron vivo de la casa a los 3. Ellos no contaban con que teníamos video y que teníamos evidencia. ¿Usted me entiende? Ellos no contaban con eso. Y nos retuvieron a nosotros. ¿Usted me entiende? Y nos dividieron, a mí y a él, nos dividieron y a las mujeres. Nos montaron en una guagua diferente, los policías. El comandante de Dicrín, de los 3 brazos, le voy a dar el nombre. Principalmente voy a mencionar el nombre del comandante Cueva, de los 3 brazos, que fue uno de los principales autores. ¿Usted me entiende? Les voy a mencionar, el comandante Lima, de los 3 brazos, el capitán. ¿Usted me entiende? Que mi vida queda en manos de ellos ya. ¿Usted me entiende? Mi libertad. Mi libertad yo temo ya por mi vida, porque al hijo de ella, lo mangaron con nosotros, lo agarraron con nosotros, lo sacaron de la casa, que estábamos durmiendo. Mire, a quien él hace referencia, tenemos la foto por aquí, de este hecho, de quien supuestamente él es el comandante encargado, el que habría ejecutado la orden, donde su amigo, su componente, habría perdido la vida. Lo vamos a ver en breve. Y este denuncia específicamente, para los que no lo separaron y lo ejecutaron. Ustedes saben que yo no soy de defender delincuentes. Yo digo que la delincuencia hay que terminarla. Pero, y si hay que quitarlo del medio, hay que quitarlo del medio. Pero vamos a ser claros con algo. Deben haber también filtros, porque entendemos que la autoridad no simplemente puede llegar a tu casa sin una orden y apresarte, darte de baja. Este es el supuesto comandante que él hable en la denuncia y que responsabiliza de su vida. Miren, mi posición es simple, es la siguiente. Si a un delincuente lo encuentran en el acto, cometiendo el acto, yo soy de lo que digo que de esa ratita hay que salir, pero ahí, hoy, ahora. Ahora, es diferente ir a la casa de alguien que tal vez hay un familiar que no tiene que ver con eso. Tal vez en ese momento hay alguien que no tiene que ver con eso. Personas pueden salir heridas, personas pueden resultar lesionadas por un procedimiento que no se lleva de manera adecuada. A favor de eso yo no voy a estar. Nunca voy a estar. Entonces es importante que las autoridades aclarezcan estos casos y que se haga justicia. No solamente por él, porque a mí podría importarme, no podría importarme menos la vida de un delincuente. Lo digo de manera clara, de manera precisa. Yo no defiendo lo mal hecho. No me criaron defendiendo lo mal hecho y no voy a empezar ahora, pero para ser claros yo no defiendo ni al delincuente que hace la cosa mal, que le arrebata su vida y su pertenencia a la gente de bien, pero tampoco estoy a favor del policía que hace las cosas incorrectas. Porque así mismo si yo defiendo al policía delincuente que hace la cosa incorrecta, mañana me pueden hacer ese mismo trompo a mí que no he hecho nada y mañana le pueden hacer un trompo a tu hijo, a tu familiar. Y esa zona del Capotillo y de los barrios principales de Santo Domingo hay que poner mucha atención y pongo estos dos casos juntos porque son las dos caras de una misma moneda. En este caso, estos delincuentes que no pagan su peaje, que no tan frío con el dicri ni con la policía, le hacen eso. Pero entonces en el caso de Coco, que es un delincuente que anda quitando gente, que anda amenazando, que baja a la escuela, que va a los sitios y hace lo que le da la gana, entonces lo apresan y lo sueltan. No es justo y se deben tomar cartas en el asunto y se debe hacer justicia y que caiga quien tenga que caer. Porque no podemos seguir dejando que las bandas comunes de los barrios ni las bandas dentro de la policía controlen la vida de los ciudadanos decentes, que nada tienen que ver con eso y al mismo tiempo no haya seguridad en República Dominicana. Eso no lo podemos tolerar. Pero nada, ahí están las denuncias. Déjame tú saber en comentarios qué opinas de esto. Si tienes alguna, déjame en los comentarios. Abajo en la descripción están los links para que te puedas poner en contacto conmigo y recuerda que puedes llamar para decirnos qué está pasando en tu sector. Recuerda para ver estos videos sin censura, muchos de los videos que no se pueden ver aquí, ve tanto a mi grupo de Telegram o de WhatsApp. Los links están en la descripción. Mi nombre es John Levy, analista político y comunicador. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que esté. Un abrazo grande y hasta pronto. Chau. 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 Chau.